La vida es injusta, por eso no dejo nada en su mano Los problemas se juntan, los arreglo prendiendo un par de gramos Ok, disfruta, pero no olvide que pronto nos vamos Yo no creo en puta, no digas te amo si solo tiramos ¿Qué? No digas te amo si solo... Na, 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 na Joseando, joseando, de luna a domingo, buscando el bien No tengo enemigos, ando antisocial solo con los míos Reparto ganas y estamos bendecidos Desde la mar y llegamos a Chile Un gran viaje, pero me encontré Tengo los míos porque me paquí Pronto nadando en billetes de cien Quiero una casa pa' madre también Porque ella reza pa' que yo esté bien Y no, el ritmo bien cabrón again Nos dan la talla, perdieron el game Flow puro mami desde Guayaquil No nos lo niegue, eso es lo que quería Te hablo a los chilen, así me entendí Si quieres llamo y te lo voy a partir La noche elevándose Guayaquil en la casa Pusieron el beat y yo lo partí Como a tu jeva que dice que es beat No me interesa lo que hablen de mí Hoy vengo con todos elevando el kit Yo no amenazo, cuidado por ahí Me gusta el rosao, maíz de tu pantí Como la de tenis, así es mi weed Viajo sin ver, a lo yuncí De a poco surgiendo, venimos de cero Salí de lo malo, poniendo empeño Cuando era menor, aprendí del miedo Que eso no existe, pa' los guerreros De donde vengo, cumplimos sueños De mi destino, yo soy el dueño Se anda conmigo, córtate serio Estás escuchando al Newry, señor Para la oreja, toma atención En la escena, falta acción Así que es un himno por diversión El flow que hoy traigo es de otra dimensión No juegues conmigo, toma precaución No soy como el resto conmigo, no Abran el paso, llegó la presión La vida es injusta Por eso no dejo nada en su mano Los problemas se juntan Los arreglo prendiendo un par de gramos Ok, disfruta Pero no olvides que pronto nos vamos Yo no creo en puta No digas te amo si solo tiramos ¿Qué? No digas te amo si solo ¿Qué? No digas te amo si solo Na, 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 na No digas te amo si solo Estamos sonando bacán La rima salió natural De rima me van a llamar En poco nos vamos global Estoy loco por poder sacar La music que tengo guardada No soy metal pa' intimidar No, si tiran me importa un carajo Joseando que ando yo Trabajo pa' ser el mejor Talento, estilo y mucho flow Es lo que le sobra a este ruiseñor Es lo que le sobra a este ruiseñor Adiós Chau Gracias por ver el video.